¿Qué es la participación social y política en casa? Esa motivación a servir en los ámbitos públicos. A los 15 años empezamos a tener una participación activa, aun cuando no podías ejercer el voto, pero sí haciendo presencia en las campañas electorales. En mi comunidad somos tres regidoras, las que integramos el ayuntamiento y cuatro regidores. Es la regiduría de Hacienda, de Educación y la regiduría de Espacios Públicos. ¿Qué es la participación activa que hemos tenido desde temprana edad en la comunidad, en los diferentes sectores, ya sea en usos y costumbres y así en comités vecinales y servicios públicos? Sí, hicimos campaña cuando se abrieron los espacios y los tiempos legales en todo San Pablo Huistepec. En entrevistas personales con todos los sectores de la comunidad hicimos también algunos actos públicos llamados mítines y también hicimos algunas gestorías de beneficio social. ¿Hasta la fecha no hemos tenido una presidenta municipal en San Pablo Huistepec? Plenamente. No, no existe ninguna red de apoyo, salí nombrada por asamblea de consejo político. Uno de los obstáculos que nosotros se presentan es la mentalidad machista que aún prevalece en las comunidades y es generalizada, se da todavía en las mujeres y se da en los hombres. Entonces, eso fue uno de los retos principales que el sector femenino haya mantenido esa mentalidad. Primeramente, por la pobreza mental que se tenía y que aún se sigue teniendo, en el sentido de que las mujeres únicamente están hechas para participación y únicamente labor de casa, y no tenían esa apertura de poder participar en la vida pública y social, no estaban encajonadas únicamente a que eran mamás, eran esposas y eran hijas. No podías acceder a otra participación. Definitivamente es el tiempo de participar en la igualdad de condiciones con los hombres. Tenemos que buscar esos espacios, nosotras mismas, tenemos que lograrlos para que nosotras podamos generar el antecedente para las nuevas generaciones. Bien, es una experiencia enriquecedora, como seres humanos, todos los días vamos creciendo y vamos aprendiendo, independientemente de las malas experiencias que nos han tocado vivir en cuestión de violencia política por razón de género, que ha sido ejercida por parte del presidente municipal y algunos otros compañeros, pero esto nos ha generado una mayor conciencia de que tenemos que trabajar en la educación de los niños o de las ciudadanas desde temprana edad para poder generar realmente un cambio. Bien, reitero, para mí es importante la educación que se generalice, en el sentido de cambiarles la mentalidad a los niños, desde ahorita, para que ellos puedan generar un cambio verdadero en nuestra población y precisamente uno de los enfoques que estamos trabajando es la capacitación de las generaciones futuras para abrirles el panorama y que los estereotipos sean borrados, todos los mitos que tenemos en las comunidades pues sean transformados en nuevas mentalidades en las generaciones. Por otra parte, también estamos trabajando en la transformación de cómo generar economía a través de otras situaciones, dejar el paternalismo a un lado, queremos generar economía y desarrollo sustentable y sostenido desde una visión diferente, precisamente por eso estamos trabajando en una forma diferente en San Pablo Huistepet a través de las capacitaciones, pero sobre todo viendo nichos de posibilidades donde no los veíamos. Somos una población que está dentro de la llamada ruta de la fe, pero seguimos siendo un municipio de paz, no generamos economía porque finalmente no tenemos esa publicidad de lo que ofrece San Pablo Huistepet. Se está trabajando ahora a través de esa situación en generar una nueva expectativa para el turismo, que seamos atractivos y que realmente ahora esa derrama económica se quede en San Pablo Huistepet y dejemos de ser una población únicamente de paso. Definitivamente no, dentro de toda la experiencia, como lo mencionaba hace rato, fue enriquecedora, pero me ha llevado a tomar la determinación que puedo servirle a mi población, a mi comunidad, desde otra trinchera en la vida política y pública. He tenido situaciones ya de ataques personales muy severos y esto me ha originado el hecho de que cambie mi enfoque, que puedo servir desde otra trinchera porque finalmente el sistema político está muy viciado en México y más que nada en Oaxaca. Entonces poder aportar algo para hacer a gente de cambio lo voy a hacer desde otra trinchera. ¡Gracias!